¡Suscríbete! Me gustaba la tarde, los arrodes eran frigos, no dieron mi sentimiento, tomados en su sufrido. Me preguntó yo con la risa que un día viejo me juro, que el malo tuyo presente, por lo que yo les quiero, que el malo tuyo me juro, que el malo tuyo, que el malo tuyo me juro. Que el malo tuyo me juro, que el malo tuyo me juro, que el malo tuyo me juro. Que el malo tuyo me juro, que el malo tuyo me juro. Que el malo tuyo me juro. Que el malo tuyo me juro, que el malo tuyo me juro. Que el malo tuyo me juro.